Porque fuera o dentro de nosotros, el mal existe. Y una vez desatada su fuerza, quizá no se pueda controlar. Y una vez desatada su fuerza, quizá no se pueda controlar. Y una vez desatada su fuerza, quizá no se pueda controlar. Y una vez desatada su fuerza, quizá no se pueda controlar. Y una vez desatada su fuerza, quizá no se pueda controlar. Y una vez desatada su fuerza. Y una vez desatada su fuerza, quizá no se pueda controlar. Y una vez desatada su fuerza, quizá no se pueda controlar. Y una vez desatada su fuerza. Y una vez desatada su fuerza, quizá no se pueda controlar. Y una vez desatada su fuerza, quizá no se pueda controlar.